Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a conversar sobre por qué es importante que la ciudad de Santo Domingo tenga un plan de desarrollo territorial. Este tema de la planificación urbana, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en otras ciudades del interior, ha sido durante muchos años postergado por las autoridades. Y eso no quiere decir que no haya habido iniciativas, realmente no han faltado, yo podría decir, iniciativas, reuniones, incluso con organismos internacionales, con universidades, pero no se ha hecho un plan en concreto. En este sentido, nuestro país se ha caracterizado hasta ahora por tomar las decisiones en la marcha, yo diría, en muchísimos aspectos, por lo que falta, esa falta de planes concretos, es muy importante. Yo diría que la definición de objetivos, en este caso de un plan de territorio, que dirijan los esfuerzos y las inversiones políticas públicas y privadas a zonas determinadas, para mejorar la calidad de la vida, o sea, de la población en general, también la preservación y la preservación y la preservación y la preservación y la preservación de los recursos naturales es fundamental. Creo que es importante que ustedes, como ciudadanos, entiendan qué es un plan de desarrollo urbano, del desarrollo del territorio y por qué esto es importante. Para hablar de este tema, hemos invitado en esta ocasión al arquitecto Omar Ranciere, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, y lo hemos invitado a él porque él ha realizado muchísimas investigaciones y estudios al respecto, en conjunto con distintas organizaciones. Omar, bienvenido. Gracias, Mónica, por permitirnos hablar sobre temas tan importantes como este. Y que quizás la gente no lo sabe, Omar, la gente no se da cuenta lo importante y las consecuencias que tiene. Eso es lo que nosotros queremos vencer, ¿no? Y para hablar de un plan de ordenamiento, nosotros tenemos que empezar entendiendo qué es un plan de ordenamiento. Entonces, como una hoja de ruta, es ponernos de acuerdo para definir en qué sitio de las ciudades, en qué sitio del territorio se deben hacer los esfuerzos, tanto públicos como privados, de invertir recursos para que esos territorios se desarrollen. Eso es un plan, es como una hoja de ruta. Yo siempre le hablo a los estudiantes míos que es como un colmado que debe organizarse. Si tú tienes un colmado desorganizado, los productos mezclados, va a perder tiempo, va a perder productos. Ni lo van a ver los clientes, el dinero no lo vas a conseguir. Pero si tú lo pones, cada cosa en su sitio, ya nosotros vamos a tener un colmado que funcione eficientemente. Eso es exactamente lo que se hace con un plan de ordenamiento. Y mucho más, si el colmado es muy grande, como es el país, en este sentido. Y también hay que definir que hay tres escalas de planificación. La escala, digamos, nacional, la grande, la escala intermedia, que es la escala regional, y la escala municipal, que es la que recibe de verdad todos los proyectos de desarrollo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en las tres escalas. Y podemos decir que nosotros nos hemos dado cuenta que, como tú dices, en el país hay una cantidad de iniciativas, hay una cantidad de planes, inclusive hay muchas leyes, que si se hubiesen cumplido, nosotros tuviéramos un país y una ciudad es mejor. Pero el problema es que no ha habido una gestión correspondiente en términos de responsabilidad para hacer cumplir esas leyes. Como tú muy bien dices, Omar, lo más importante es saber qué es un plan. Y en un plan, y principalmente en un plan territorial, así como hay, que tú dices, un plan nacional, un plan regional y un plan local, en este caso el del distrito, que quizás es el más importante por la misma preponderancia que tiene esta región, o sea, la capital. Hay también capas, como si fueran leyes, como si fuéramos a diseñar, hay capas. Entonces, tenemos que trabajar a distintas capas en el territorio. Y quizás esto es lo que lo hace tan complejo. Y ponerse de acuerdo tanta gente y tantos ámbitos, porque planes no han faltado, incluso hasta decisiones se han tomado. Lo que ha faltado es esa coordinación, ese engranaje. Quizás tú pudieras describir un poquito, ¿cuáles son esas capas, esos leyes, esas instituciones que forman esa retícula para el desarrollo del territorio, que va desde el económico hasta el social, medioambiental? Es enorme, o sea, es todo. Tú has dado en el clavo, en todo lo que tú has dicho. Primero, la complejidad del plan. Hay un teórico de la planificación que dice que el territorio no se organiza porque Dios lo organizó. ¡Ay, padre! Lo que se organiza son las actividades de los hombres y las mujeres sobre el territorio. Y es verdad, eso es lo que nosotros trabajamos. Y eso supone, entonces, diferentes niveles de actuación que dan esas leyes que tú hablas. Nosotros, para abordar los planes territoriales, trabajamos con tres componentes principales. El componente ambiental, que tiene que ver con todo lo que sea recursos naturales, el tema del cambio climático, la gestión de riesgos. Nuestros recursos realmente naturales, la minería, el agua, la producción agrícola. No es lo mismo poner, por ejemplo, por decir algo, una urbanización en un sitio que ponerlo en otro hasta donde esto puede tener consecuencias medioambientales, económicas, sociales. Exactamente. El otro nivel, diríamos, el otro componente es el económico-social. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el territorio? El turismo, la agricultura, la minería, la cultura como cultura, inclusive, son elementos que nosotros tenemos que ir viendo en diferentes capas. Y, finalmente, hablamos del componente espacial. El componente espacial es la ocupación del territorio por asentamientos humanos que se van a organizar desde el pueblo o la aldea más pequeña hasta la metrópoli. Nosotros hacemos un diagnóstico de cuál es la situación en cada uno de esos componentes y podemos, entonces, a partir de un análisis que llamamos prospectiva territorial, ver cuáles son las posibilidades de desarrollo que tenemos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, qué pasa, y si seguimos cómo vamos, a dónde vamos a llegar. Eso no permite a nosotros tener una visión de, digamos, de futuro. Yo siempre me acuerdo de un profesor que decía que los planificadores y los arquitectos son las únicas profesiones que ven el futuro. Y eso es así. Nosotros tratamos de ver qué puede pasar en el futuro. Y ser adivinos. Y ser adivinos. Él decía, yo tengo el reloj adelantado 15 minutos porque vivo en el futuro. Pero es importante, entonces, tener esa visión. Es como cuando tú vas al médico, te haces un diagnóstico, qué funciona bien, qué funciona mal. Entonces, a partir de eso te dice, bueno, tú tienes problemas con los pulmones o tú tienes problemas con los oídos y yo te voy a recetar esto. Y eso es lo que se hace en un plan. Si yo veo qué pasa en el territorio, cuáles son los problemas, dónde están localizados en el territorio. Y entonces se proponen acciones que, digamos, resuelvan el problema. Y esas acciones básicamente tienen que ser recursos, aportes de recursos, que no solamente son recursos económicos. Son recursos humanos también, recursos de conocimiento, ¿no? Para que esa localidad pueda lograr un estado de desarrollo coincidente con el nivel que nosotros entendemos que debe ser el nivel digno de existencia de todos los ciudadanos dominicanos. También influye mucho, yo diría, Omar, yo quiero que tú me corrijas, el momento que vivimos. Digo, siempre influye el momento que vivimos. Pero me refiero en este caso a que algunos urbanistas en el pasado, 20, 30, 50 años, han tratado de hacer también experimentos que no han resultado. Pero en este momento donde a nivel urbano, pudiéramos decir, por lo menos sobre la tierra, acabo de grabar un programa que hablábamos del espacio, ya eso es otra cosa que no conocemos para nada. Pero en este planeta ya pudiera decirse que casi todo lo urbano es conocido, o sea, todos los planes que han hecho. Y pudiéramos planificar. O sea, planificar yo creo que siempre nos va a dar resultados versus no planificar. Y no creo que solamente en el territorio, sino en todas partes. Lo que pasa es que en el territorio es todavía más dramático esto, porque en el papel es muy fácil, en un vestido es muy fácil, pero en el territorio, cuando tú dañas los recursos naturales, dañas el terreno, dañas muchas cosas, es muy difícil partir otra vez de cero. O sea, es más caro, sale más caro a nivel general. Mira, el tema de esa visión que tú has planteado es fundamental. Porque no es suficiente con hacer el plan. Nosotros tenemos que tener unas autoridades que estén comprometidas con implementar el plan. El problema histórico que nosotros hemos tenido con los planes que se han hecho, tanto territoriales, de acuerdo del profesor Santoni, que desde los años 60 comenzó a plantear el tema de la organización territorial, hasta los planes urbanos que se están haciendo ahora, sobre todo en Santiago y en el Distrito Nacional, es que ha faltado una autoridad que se comprometa a aplicar lo que diga el plan. Ahora hay una coyuntura muy favorable, porque este gobierno que cabeza el presidente Abinader, a través de su secretario de Economía, ha dicho que la intención que se tiene es de territorializar las políticas públicas, lo que significa llevar recursos, llevar inversiones a las zonas del país que necesitan esas inversiones para desarrollarse. Sí, yo creo que la coyuntura ahora es muy favorable, porque hay una autoridad que tiene una visión de que ellos tienen que asumir esos planes que se están formulando. Anteriormente había, digamos, una dislocación. El plan iba por un sitio y los administradores del territorio iban por otro. Por eso entonces tenemos las ciudades que tenemos que son... ¿Y tú tienes información, Omar, sobre quién dirigirá esto? Mira, ahora mismo, la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es el macro, y de los planes regionales, están a cargo de un viceministerio que se creó actualmente, que es el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Que antes no existía, o estaba en el ayuntamiento. Existía como Dirección General de Ordenamiento. De Urbano, que estaba en el ayuntamiento en esa época. Eso estaba en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ah, existía ahí. Primero existía el CONAU, tú recuerdas, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, que era de la presidencia. ¿Que se creó en qué año el CONAU? ¿Fue cuando Leónel Fernández, yo creo? No, el CONAU lo creó Balaguer en los 90. Que fue el que más se ocupó de todo lo que es el urbanismo, pero en el 90, así ya al final. Digamos que en el gobierno del PLD se organizó mejor el CONAU y se convirtió eventualmente en la Dirección de Ordenamiento Territorial. Exacto. Los planes urbanos, los planes urbanos entonces están a cargo de las oficinas de planeamiento urbano de los ayuntamientos. Por ejemplo, el plan del Distrito Nacional, que se está desarrollando, está desarrollado en su 98%, yo diría. Eso lo hace la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. ¿Qué tan de mano trabajan estas oficinas de los ayuntamientos con el CONAU? Bueno, el esquema de implementación es que los planes, tanto regionales como nacionales, son los planes sombrillas. Exacto. Son las políticas a las cuales tienen que referirse siempre los planes locales. Entonces, ahí está la vinculación. Se dice que el plan territorial y el plan regional es vinculante para el sector público e indicativo para el sector privado, pero el plan municipal es responsabilidad tanto del gobierno municipal, del gobierno central, como de las instituciones privadas. Tiene que cumplirlo todo el mundo. Sí, claro, así tiene que ser. Esa es la vinculación que hay. ¿Y qué plan hay a partir de esto entonces? Porque ahí volvemos a todas las capas que necesita para un desarrollo territorial adecuado. Y el hecho de la territorialización de las políticas sociales va a ayudar muchísimo porque podemos también planificarnos por etapas. Esta es la que más rápido necesitamos. Eso influye en lo económico, en lo social. Por ejemplo, las zonas de la frontera, que también es una zona que el presidente Abinader ha hecho mucho hincapié. Las zonas más pobres, incluso las productivas, si va a ser zona franca. Mira, entre los mapas que yo traje hay uno que es de las grandes regiones estratégicas que establecen cuáles son las regiones que están relacionadas con la producción estratégica del país. Uno tiene que tener esa visión, la visión de qué pasa en el territorio. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo en proceso, a través de ese viceministerio de ordenamiento territorial, ¿Quién lo dirige ese viceministerio ahora mismo? ¿Quién lo dirige? Domingo Matías. ¿Arquitecto? Él es sociólogo. Sociólogo. Tenemos que invitarlo. Y se está trabajando en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en los planes regionales. Hay una lista de estos planes en estas zonas, perdón. En este mapa hay un X número de zonas. ¿Qué significan los colores? Explícame un poco. En términos del proceso, hay que separarlo en dos partes. Nosotros estamos trabajando en la conformación del marco legal con dos leyes que están en el Congreso. La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y la Ley de Regiones Únicas de Planificación. Entonces, a partir de eso, estamos trabajando en los planes que son, como te dije, en tres niveles. Plan Nacional, Plan Regional, que son responsabilidad del Estado y el Plan Local, que es responsabilidad de los municipios. Pero se está trabajando firmemente también en lo que se llama planes especiales. Tú señalaste uno que es fundamental, que es el Plan de Frontera. Se está trabajando en un plan de ordenamiento territorial de la zona fronteriza, de manera que esa zona estratégica, tanto política como económica como socialmente de nuestro país, se vaya organizando. Nosotros tenemos el tema de que es una zona que tiene muchos recursos, sin embargo, es una de las zonas más pobres del país. Entonces, ahí hay que... Y es por descuido también. Y corrupción. Sí. Porque incluso la corrupción también va en este... para ponerlo al ojo de los planes territoriales. Claro, los planes son un monitor de todo proceso que pueda ser derivado hacia la corrupción. ¿A cuántos años se está haciendo este plan? ¿Tú tienes esa información? Mira, el plan yo siempre lo defino como un documento que siempre está en proceso, siempre se está transformando. Pero en términos legales nosotros tenemos dispuesto que un plan de ordenamiento nacional debe revisarse por lo menos cada 20 años, con revisiones parciales cada cuatro años. Es decir, cada nuevo gobierno que asuma la administración del Estado puede revisar eso. Los planes regionales a 12 años y los planes municipales a ocho años. La idea es que siempre se vayan incorporando los cambios que se van a dar en el territorio y en las ciudades. Si nosotros no podemos pensar que la ciudad se va a congelar. El problema de la ciudad es que no podemos detener el crecimiento de las ciudades, pero podemos hacerla más inteligente. Y eso es lo que pretende un plan, hacer que el crecimiento de las ciudades sea más inteligente. Nos vamos a ir a la pausa, Omar, y cuando vengamos, háblame de cuál es el tiempo estimado en concebir este plan y cuándo se estiman que van a comenzar las acciones, porque tiene que haber un tiempo de sociabilización de los profesionales y esto, para ver entonces cuáles son las etapas de este plan. Volvemos de inmediato. El señor arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, Pedro Enrique Sureña, nos acompaña en este programa y hablamos sobre para qué sirve un plan de ordenamiento territorial, de cuáles son las consecuencias de no tenerlo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Porque si bien ha existido algún plan de ordenamiento territorial, sería muy viejo, y te hago la pregunta, ¿ha existido realmente un plan de ordenamiento? Porque Balaguer fue el que más trabajó sobre eso en aquella época cuando se... Te hago un poco la historia. Háblame un poco la historia antes de continuar. A nivel de ciudad, nosotros hemos tenido planes desde 1939. En 1939, Trujillo contrata al arquitecto Bernardo Ginés de los Ríos para que haga el primer plan director de la ciudad Trujillo en ese momento. Ginés de los Ríos había sido su secretario de Obras Públicas. ¿Dominicano? No, español, del gobierno republicano español y fue del grupo de exiliados españoles que viene en el 39. No resistió la dictadura y se fue, al año se fue a Venezuela, pero comenzó a ser el plan director del Santo Domingo. En el 56 se hizo el plan director de Ciudad Trujillo. Fue lo que se conoce como el plan Vargas Mera Solof. Fue dirigido por Ramón Vargas Mera, fue profesor de la UFU hace tiempo. Que también tuvo que irse del país porque planteó algunas actuaciones sobre unos territorios. Es decir, convertir en tierras públicas terrenos que resultaron ser de la esposa de Trujillo. Tuvo que salir del país, ¿no? Después con Balaguer se hizo en los años 70 el plan Paco Borrell, que estaba relacionado a un préstamo del Banco Mundial. Y después, más adelante, se hizo, ya en la época, digamos, contemporánea, porque eso fue en el 2007, se hizo el plan indicativo de la zona metropolitana de Santo Domingo. Si nosotros tenemos una colección de planes que nunca se han aplicado, por lo que decíamos ahorita, es decir, no ha habido un involucramiento político de los administradores del territorio. A nivel ya territorial, nosotros vamos a encontrar que de los años 60 con Santoni se están planteando planes regionales que se han quedado en la carpeta, ¿no? Y ahora, desde hace más de 20 años, hay leyes que están mandando a hacer planes de ordenamiento. La ley de medio ambiente. Sí, hay muchísimos artículos ahí que dicen, y las fechas se cumplen, y ahora hay otras fechas que tenemos ahí que también se bajan. Mira, la ley que crea el Ministerio de Ambiente en el 2000, dice que debe hacerse un plan de ordenamiento en dos años. Así que estamos con 19 años de retraso. Después, la ley de la Estrategia Nacional del 2012 dice que debe hacerse un plan a tres años. Así que también tenemos cuatro años de retraso con respecto a eso. La verdad es que se ha estado trabajando desde el 2008, tanto en la formulación de las leyes de ordenamiento territorial y uso de suelo, como en la formulación del plan de ordenamiento territorial. ¿Quién vigila la continuidad de estos estudios, propuestas que se han hecho? Yo misma he asistido a reuniones con distintas instituciones que han hecho aportes importantes. ¿Quién maneja que esto se le dé continuidad? Mira, como decía anteriormente, a nivel del Estado, el rector del ordenamiento territorial por ley es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El Ministerio del Medio Ambiente maneja la parte ambiental. A nivel de ciudad, nosotros vamos a tener que los ayuntamientos son los que manejan sus planes. Nosotros entendemos que esa es una buena, digamos, repartición de responsabilidades. ¿Y se lleva a cabo realmente con los cambios de gobierno? Se está haciendo el esfuerzo para llevar a cabo eso. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos apenas ocho municipios que tienen planes de ordenamiento territorial. Ocho municipios de 153 municipios. ¡Wow! Mucho. De cinco regiones que se están planteando una nueva regionalización para la planificación, hay un plan piloto de la región suroeste. Y a nivel de… ¿Quién ha tomado esa decisión de que sean estos los que se están haciendo? ¿Gestores de las mismas zonas? Sí, sí. Hay departamentos, tanto de los ayuntamientos como del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente, que están trabajando en eso. El tema ha sido que hasta ahora, que está cambiando la situación, no se le había dado la importancia que tiene la formulación de un plan para tener esa visión a futuro de desarrollo que deseamos para nuestro país. Y tú, cuando dices ahora, ¿te refieres a este gobierno? A este gobierno. Hay una… Se está haciendo esfuerzo para que dentro de los próximos tres o cuatro meses se tenga formulado el plan de ordenamiento territorial. Oye, pero qué bueno. Incluyendo la parte que tú decías, que es una parte bien complicada, que es la de socializar, de dar a conocer a los diferentes actores sociales el plan para que ellos retroalimenten el plan. Omar, no sé si será fácil, pero a mí me gustaría que tú pusieras un ejemplo de qué pasa con las políticas sociales que el gobierno realiza cuando no hay un plan de organización del territorio, cuando no hay un plan urbano, porque la gente eso no lo entiende. Lo que pasa es que las políticas, si no hay plan, van a depender de las demandas clientelares que se dan en los procesos políticos, no en las necesidades reales de la sociedad. Yo voy a responder determinada solicitud porque me conviene políticamente, no porque es necesario. ¿Tú crees que eso ha influido en que eso no se haya cristalizado? Yo creo que... ¿O ha sido simplemente desorganización? No, no. Yo creo que eso es un producto de que no hemos podido organizarnos a nivel de una mirada de planificación del desarrollo. Pero yo creo que eso se está superando. ¿Por qué yo digo que se está superando? Primero, porque hay una voluntad política. Segundo, porque hay una intención manifiesta de los propios municipios de organizar su espacio, porque se han dado cuenta de que organizar el espacio supone una mejor calidad de vida y una mejor producción económica para su territorio. Entonces, se está tomando conciencia de la necesidad de un plan. Por ejemplo, nosotros hablamos de regiones únicas de planificación. ¿Qué quiere decir regiones únicas de planificación? Cada institución de este país tiene una regionalización diferente. No hay manera de yo, digamos, compilar los datos porque no coinciden con el territorio, lo que dice salud pública, con lo que dice obras públicas. Entonces, lo que se está tratando de hacer es que todas las instituciones trabajen con una misma... Base de datos. Base de datos. Exacto. Y eso nos va a permitir conocer mejor el territorio, que es el primer paso para un buen plan de ordenamiento territorial o de ordenamiento urbano, conocer el territorio y después poder identificar cuáles son los problemas en el territorio. Y fíjate que tú estás diciendo que cada institución tiene una base de datos distinta hecha por ellos. Eso quiere decir que nos estamos duplicando el trabajo. Exactamente. Es decir, no es que no se hace el trabajo. No es que no se hace de forma eficiente. Es que como no se tiene esa visión de planificación coordinada entre las agencias tanto del Estado como del sector privado, todo el mundo hace su planificación sin tomar en cuenta la otra visión de los otros sectores. Del otro, que es fundamental para poder tener un plan de desarrollo territorial. Ese ha sido el problema de nosotros. El otro problema es lo que yo llamo la maldición de Sísifo. Y es que siempre queremos comenzar desde cero. Sí. Nosotros hemos atropezones aprendido a que hay que valorar lo que hace el anterior, coger lo que está bien y seguir trabajando sobre eso. Pero no se puede desechar lo que se hizo para comenzar desde cero. Por eso te preguntaba ahorita que qué seguridad teníamos de que se le había dado continuidad a todos estos planes que nunca se concluyeron. Porque si no, estamos perdidos si no damos continuidad. Yo creo que en ese sentido las academias, los profesionales, los grupos sociales han tenido un rol protagónico. Porque básicamente son los que han, digamos, forzado la continuidad de los procesos. Y custodiado lo que se ha hecho, porque si se pierde, no tenemos nada. Omar, en estos mapas que nos traes, además de las zonas, qué más para irlos pasando. Mira, nosotros tenemos ahí siete mapas. Uno es de las grandes regiones de planificación que marcan los diferentes territorios de acuerdo a su potencialidad. Nosotros tenemos territorio fronterizo, territorio costero turístico, territorio productivo alimenticio, territorio productores de agua y de energía. Y finalmente los territorios metropolitanos, que son dos, Santiago y Santo Domingo, donde se concentra casi la mitad de la población del país en esos dos territorios. Después tenemos... Antes de que me pases de eso, Omar, ahora es que hay tanto bombardeo, por un lado, y también defensa, por otro, de los territorios, como decía el minero. ¿Cuál es la, vamos a decir, la posición en cuanto al plan territorial de la industria minera? Ese es uno de los puntos válidos. De hecho, para que se ponga en contexto la importancia del tema minero, lo que desata el proceso de planificación territorial es la demanda de algunos sectores del país en protesta porque algunas mineras iban a explotar zonas que se consideraban importantes ambientalmente. Y el presidente en ese momento dice, bueno, nosotros vamos a hacer el plan de ordenamiento para que el plan de ordenamiento diga eso. ¿Cuál es la política que se tiene desde la planificación? La producción minera debe hacerse siempre y cuando no ponga en peligro los recursos naturales ni la salud de la población, lo que supone que cualquier proceso minero debe hacerse previo estudio que asegure la seguridad de los recursos y de la salud de la población. No es el tema de hoy, muy brevemente, es que te hago esa pregunta, porque hay veces que yo misma en mi programa me confundo porque algunos ambientalistas vienen y me ponen un panorama que yo digo, bueno, me sumo a esta defensa de lo que es el medio ambiente, del cambio climático y luego viene un defensor de la minería como pro-desarrollo nacional y digo, bueno, y entonces, ¿cómo tengo la seguridad de qué es lo que se debe hacer? Y obviamente, aquí es que viene esta planificación del territorio. Pero ¿hasta qué punto esto puede ser claro, por ejemplo? Ahí, lo importante, además de la validación de que no se va a lastimar el ecosistema, digamos, es oír a la comunidad. Eso pienso. La comunidad es que mejor conoce su territorio y sabe cuáles son sus consecuencias. En la medida que hay una conciliación entre los productores o las empresas mineras y la comunidad, a partir de esa visión de preservar los recursos, nosotros vamos a estar seguros de que se puede hacer una explotación minera sin lastimar la minería. Y así mismo, como tú muy bien has dicho, escuchar a la comunidad para la definición de toda la potencialidad del territorio fundamental. En estos días tuvimos una conferencia con Elías Vergara, un especialista venezolano, y él decía dos cosas. Que para planificar el territorio, primero, tenemos que conocer el territorio físicamente, y segundo, oír a las personas que viven en el territorio. Es que además es lo democrático, porque es su hábitat. Omar, vámonos a la pausa y volvemos con el último segmento. Bueno, Omar, me gustaría que fueras describiendo estos mapas que has traído para después caer en la región metropolitana, que lamentable o agraciadamente es la que más nos interesa. Bien, yo, si pueden pasar los mapas, yo les puedo ir explicando. Son siete mapas territoriales. No tenemos mapas de la metrópoli, porque nosotros entendemos que ahora mismo lo que tenemos que, digamos, promover el tema de la cultura territorial. El primer mapa, como decíamos, era de las grandes regiones estratégicas. Y lo van a poner, eso lo cortan, venlo mirando ahí. Lo vamos a poner en edición, no importa, eso lo cortan. Sí, el primero... Espérate, espérate, para que lo cojan, para que... Dale un cue. El primero es las grandes regiones estratégicas. Si ustedes observan, la mancha morada es la frontera, la mancha verde es las cordilleras productoras de energía y productoras de agua. Lo que es marrón son los valles productores de alimentos. El borde de toda la isla es el turístico costero y los puntos rojos son los puntos metropolitanos. ¿Cuáles son los recursos y cómo están localizados en nuestro país? El segundo mapa son las cuencas hidrográficas. Nosotros tenemos una cantidad de ríos que definen cuencas hidrográficas que nosotros estamos tratando de que coincidan con las regiones de planificación, que es el otro plano que sigue. Son cinco regiones de planificación. La región norte, Sibao norte, Sibao central, la región suroeste, la región metropolitana y la región este. Ese es el mapa hidrográfico de las cuencas hidrográficas. Si pasamos el otro, vamos a ver las cinco regiones que estamos proponiendo, que son la este, la metropolitana, que es la amarilla en el centro, la suroeste, la Sibao norte y el Sibao central. El próximo lo que muestra es la capa de lo que nosotros llamamos el componente socioeconómico. Ahí lo que se muestra, no se ve muy bien, cuáles son las zonas más pobres en el país y cuáles son las zonas donde hay viviendas en riesgo. Si seguimos viendo los mapas, el próximo que tenemos es el mapa ambiental. ¿Cuáles son los problemas ambientales que tiene nuestro país? La zona de sedimentación, la zona de peligro de inundación. ¿Esta amarilla qué significa? Eso es degradación de los sistemas ecológicos, hidrográficos, perdón. El otro tiene que ver con las ciudades. Nosotros vamos a tener ahí cuáles son las principales ciudades en nuestro país por escala. Cada ciudad tiene un tamaño proporcional en el mapa. Y cuáles son los flujos que se dan en el territorio. Ustedes ven esas líneas, esas flechas negras indican que viene población de esa zona hacia, por ejemplo, hacia la capital o hacia Santiago. Y el último es un mapa síntesis. Es un mapa donde hemos puesto todos los problemas juntos para tener una visión. Entonces, ese es el mapa síntesis. Ahí están los flujos, ahí están los problemas ambientales, ahí están los temas socioeconómicos. ¿Qué es lo que nos permite eso? Es tener, de alguna manera, una fotografía de los recursos de nuestro país y de los problemas de nuestro país. Entonces, a partir de ese levantamiento, y ahí viene el tema de conocer el territorio, yo voy a ir identificando en cada punto de nuestro país cuáles son los problemas que tienen, pero además cuáles son los recursos que debemos desarrollar ahí. ¿Cuándo tendremos esto más o menos listo para poder comenzar a tomar decisiones sobre esto? Y, por último, no sé cuánto tiempo nos queda, háblame del plan metropolitano de la ciudad de Santo Domingo. Mira, se supone que ese plan de ordenamiento territorial, las directrices de ese plan de ordenamiento territorial deben estar listas en tres o cuatro meses. ¡Fantástico! Y vamos a esperar que en esos meses también se apruebe la ley de ordenamiento territorial y la ley de regiones únicas. Sobre el plan metropolitano, te digo lo siguiente. El plan metropolitano de Santo Domingo está planteado como un plan especial. Está en sus inicios, digamos. Sin embargo, tenemos el plan de ordenamiento del Distrito Nacional y se está trabajando en el plan de ordenamiento de Santo Domingo Este. Se están creando instrumentos de planificación, instrumentos que le permiten a los tomadores de decisiones definir políticas que vayan a los territorios que la necesitan. definir los problemas que están afectando, por ejemplo, las ciudades, el problema del tránsito. Yo estuve para llegar aquí a RNN más tiempo desde la Bolívar aquí, que son como 200 metros. Dios mío. Que desde Gascuay al Abraham Lincoln. Porque ahí hay un nodo del lío que se ha hecho. Sí, cuando entra. Entonces, yo tengo que ver el tema del tránsito, pero no verlo como se ha hecho hasta ahora, que se ha visto como un problema particular. Tiene que verse como un problema dentro de todo el contexto de la ciudad. Porque lo que pasa en la Abraham Lincoln con Bolívar se va a reflejar en el Parque Independencia. Exactamente. O se va a reflejar en Villa Francisco. Exactamente. Entonces, tenemos que abordar, por eso es que es necesario abordar todos los procesos de soluciones a partir de un plan. Porque todo se va, como tú dijiste al principio, todo está relacionado. Y si yo trabajo solamente un tema, no lo resolvemos. Omar, ¿esto cuándo se podrán comenzar a tomar decisiones sobre este plan? Y si tú sabes, más o menos, como decano de la facultad, como involucrado en estos temas de urbanismo, ¿cuáles serán las prioridades que se abordarán? Mira, la prioridad que se tiene por parte de las autoridades, y eso tengo conocimiento, digamos, de primera mano, es que están decididos a hacer el plan. Y que ese plan debe estar implementándose este año. El plan debe definir una directrice que pueda permitir a los tomadores de decisiones asumir soluciones en el territorio a partir de ese plan desde este mismo año. Pero eso será, la verdad, que muy bueno. Lo que pasa, y yo creo que eso es que hay que dar a conocer ese respeto que se ha tenido de los trabajos que se han hecho continuamente. Por fin hemos logrado una administración que entienda que para que las cosas se hagan bien tienen que ser en función de un plan, o sea, de una visión de lo que pasa en el territorio. Y yo creo que se está haciendo, y se está haciendo bien. Bueno, la verdad es que ya era hora. Era hora. Por último te pregunto, Omar, tú como decano de arquitectura de la UNFU, de la Nacional Pedernico Jureña, una universidad que se ha vuelto a colocar a la vanguardia, yo diría que pasó unos años un poco tululata, ¿no han planificado poner una especialidad en urbanismo? Nosotros estamos trabajando en la formulación de una maestría de ordenamiento territorial. Fantástico, sí. La idea es que ya tenemos la demanda. O sea, ya tanto las instituciones del Estado como las instituciones municipales se han dado cuenta que necesitan profesionales formados en especialidad de planificación. En ese sentido ya la universidad está tratando de organizar maestría en diferentes niveles. Desde el patrimonio nacional como elemento económico de desarrollo hasta la arquitectura inmobiliaria y la planificación territorial. Excelente, excelente. Muy bueno, yo creo que yo voy a coger ese último, porque siempre me ha encantado esa área. Omar, muchísimas gracias por venir aquí a informarnos y hacernos entender un poco mejor. Primero, informarnos de que se están haciendo estos planes territoriales a nivel nacional. Y segundo, entender mejor cómo funcionan. Porque yo no estoy segura de que los dominicanos tengamos la conciencia de lo importante, que es un plan territorial. Quizá esta palabra se queda media aérea y por eso quise que tú la aterrizaras un poco. Muchísimas gracias a ustedes a mí. Gracias a ti. Por sintonizarnos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.